Pero vete ya, que mis lágrimas jamás te voy a dar, así que corre como siempre, no mires atrás. Ya está viendo la receta de la tortilla española, una tortilla española cuya versión es apta para diabéticos. Cinco papas pequeñas, aceite en spray, media cebolla mediana picada, una calabaza pequeña rebanada, una y media taza de pimiento verde o rojos o ambos, pimienta y sal con ajo o con hierbas. Cinco champiñones medianos, tres huevos batidos, 85 gramos de queso mozzarella semidescremado, 85 gramos de queso, bueno, es lo mismo, no crea que son 170, sino que está duplicada la información. Una cucharada de queso parmesano bajo en grasas. Ahí está la información y vamos a hacer lo siguiente a continuación. Ya tengo aquí los huevos. Vamos a sazonar con pimienta. Vamos a ponerle también ajo en polvo y un poco de sal. Usted la sal la puede omitir o puede utilizar un sustituto de sal. Le recomiendo uno que se llama, este, empieza con novo y la encuentra ya en todas las tiendas, ¿sí? Ya agregamos las papas, agregamos champiñones, sazonamos. Están todos los vegetales juntos en esta mezcla. Lo que vamos a hacer ahora es batir los huevos. Recuerde que estamos utilizando tres huevos completos y cinco claras. Las yemas las puede poner en un envase y regalárselas a quien quiera preparar un poco de ponche o de flan, ¿sí? Vamos a ponerle un poco de sal a esta mezcla. Y aquí mismo vamos a agregar el queso. Recuerde que son 85 gramos nada más. Aquí no se vale del pilón, ¿no? Las recetas para diabéticos tienen éxito porque son recetas que tienen una estructura muy metódica de cantidades. Vamos a incorporar esto. El calor va a hacer que el huevo se vaya semicuajando. Y en un horno vamos a hornear esto por 15 minutos, ¿sí? A 200 grados. Y la cucharada de queso parmesano la vamos a espolvorear arriba. Es una cucharada de queso parmesano nada más para un toque de sabor. Y además es semidescremado. Esto va al horno. Y si ve usted este refractario, divídalo en cinco partes. Y solamente una parte es la que puede consumir. Obviamente acompañada de bastante ensalada verde, ¿sí? Nada de frijoles con queso, nada de lentejas con tocino, no. Esta es la porción. La voy a meter al microondas en mi caso. Y vamos a la sección de hierbas y pudimentos. La manzanilla es una planta conocida por el hombre desde la antigüedad, pues ciertas evidencias confirman que la civilización, como la egipcia, griega y romana, le daban uso como planta medicinal para enfermedades del hígado y dolores intestinales. La manzanilla es una especie de origen europeo. La lista de usos médicos de esta planta es muy larga. Es efectiva contra el insomnio, la ansiedad, depresiones menopáusicas, pérdida del apetito, diarrea, cólicos, trastornos de tipo nervioso de mujeres y niños, sobre todo cuando sufren las molestias de sus periodos menstruales. Es también estimulante de la digestión. Actúa a sí mismo favoreciendo los movimientos peristálticos del intestino. La forma más corriente de administrarla es en infusión. Ingerirla de esta forma constituye una forma efectiva y simple de combatir la indigestión, reduciendo inflamaciones tales como gastritis y ayudando a prevenir formaciones de úlcera, espasmos gastrointestinales y vómitos. Diego me comenta a través de Facebook que quiere recetas de hamburguesas caseras. Acabo de hacer unas hamburguesas caseras. Que preparé con salsa de tomate, que usted también las puede preparar con pan o acompañarlas de una pasta. Y ahí están ya en el Facebook. Jessy Mora, Juan Ángel, por favor felicita a mi mamá, Baudelia, porque el sábado fue su cumpleaños y le encanta ver tu programa. Muchas gracias, Baudelia, por seguir Fusión y feliz cumpleaños. Espero que Jessy la haya consentido con alguno de los platillos que hemos preparado aquí en Fusión. Agradezco mucho a Marco Antonio, el ganador de la rosca, que subió una foto de la rosca que le regalamos en Fusión, junto con una taza de chocolate caliente. Y agradezco también a quienes se han comunicado. Noemí, Alejandra, Macario, Oliveros, dice que él ya no se ganó la rosca, pero que parece que quedó muy rica. Araceli López, gracias por sus comentarios. Lore Vanna, por andar comiendo rosca, ahora tengo que hacer tamales. Esto es parte del Maratón Guadalupe Candelaria. Flor Carina Molina López, qué rica rosca. Esna Raquel, dice que qué bonita quedó la rosca, que igual ha de tener de sabor. Fíjense que las roscas son como un engaño visual, porque generalmente no es un pan como el de los pasteles, esos generosos de chocolate o de vainilla, sino que son un pan de panadería con un toque de naranja, no son muy dulces, pero en la vista, ahí sí que se aplica que de la vista nace el amor. La vista por los colores de los citrones son muy ricos, pero generalmente la rosca de por sí no es muy rica, en mi punto de vista. Alondra Molina, oye Juan Ángel, no habrá chance de que toda la rosca sea con ese dulce amarillo que les digo, con el dulce amarillo que parece al de las conchas. Ricardo Murrieta, gracias por comunicarse. Melina Navarrete, gracias también por sus saludos. Envío un saludo a su mamá, María Herminia Mata, mamá de Melina. Lucy Buelna Jiménez, Juan Ángel, anótame para la rosca, ya pasó lo de la rosca el viernes. Arely Palafox, dice que fue su cumpleaños el viernes, le envío un saludo. Voy a irme al otro lado del estudio, porque tengo que sacar del horno, a ver cómo va. Ahí está, a ver, está caliente. Miren. Así va quedando, es como una torta de huevo gigantesca. Y les recuerdo, les recuerdo que esta sería, bueno, esta sería una porción del cuchillo. Para acá sería una porción para una persona con diabetes. Mañana y el resto de la semana continuaremos preparando comida para diabéticos. Y les recuerdo que mañana haremos un pollo caribeño, una pechuga caribeña, no se lo pierda. Vámonos, hasta mañana. Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración, siempre tienes la razón. Tú, tu libreto de siempre tan predecible, ya...